¿Qué son las películas hermanas? Las películas obedecen a la idea de que tanto el viaje personal de quien pierde la inocencia como el viaje social de un país como el nuestro, lleno de contradicciones y de conflictos, pertenece a un mismo tren de pensamiento. En ese sentido, me resulta imposible pensar que un personaje pierda la inocencia sin que eso tenga que ver con el enfrentamiento con lo social y con lo que sucede en el entorno. En el caso de Bao, los personajes han perdido una amistad trascendental de la infancia y a esa amistad les falta, es una carencia que tienen en el presente. Y esa carencia es cubierta con recursos auxiliares de sobrevivencia, que en el caso de estos tres personajes es la dignidad. Los personajes se reconstruyen a sí mismos desde la dignidad para poder seguir adelante a pesar de que tienen carencias importantes en lo emotivo. En el caso de Viento Aparte, la carencia que los personajes están cargando y que los lleva a perder la inocencia es la carencia de la estructura familiar en un momento de emergencia. La salida que encuentran, el recurso auxiliar de sobrevivencia con el que cuentan, es su vínculo como hermanos y la responsabilidad que eso implica. La responsabilidad de hacerse cargo del otro en momentos de urgencia, la responsabilidad de apoyar al otro, de ser refugio del otro, es lo que permite que los personajes sobrevivan y continúen adelante hasta el final de su camino. La responsabilidad de apoyar al otro, de ser refugio del otro, de ser refugio del otro.